Estos son los temas del día. El Fondo Monetario Internacional anunció el acuerdo con el Gobierno Nacional. El organismo realizará un desembolso de 4.700 millones de dólares. El Poder Ejecutivo recibirá divisas para el pago de vencimientos, pero deberá esperar la aprobación del directorio. El Ejecutivo acepta hacer cambios en la ley Omnibus ante la falta de votos en diputados. Se trata de modificaciones en emergencia pública, sistema electoral, régimen de pesca, de biocombustibles y privatizaciones. El Gobierno consiguió dictamen para la boleta Única Papel. Si no se aprueba tal como vino de diputados, el proyecto debe volver a la Cámara Baja. El kirchnerismo que había descartado el sistema ahora acompañó el dictamen opositor en el Senado. Cinco terroristas muertos y más de 300 detenidos en Ecuador. Se trata del resultado de las operaciones realizadas en el país que lleva más de 24 horas de actos violentos. También 28 presos que escaparon de las cárceles fueron recapturados y 41 rehenes fueron rescatados. La FIFA sancionó a la selección argentina. La albiceleste fue castigada por distintos hechos sucedidos en los cruces ante Ecuador y Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Ahora deberá pagar una multa y habrá reducción de público en el próximo partido. Para más información visita el litoral punto com